Nosotros no estamos intentando interrumpir la economía, creo que lo que nosotros decimos permanentemente y en lo que estamos trabajando y donde UNASUR está haciendo un gran aporte sobre todo países como Uruguay, Brasil, en orden a que tanto aviones como barcos de guerra que vayan o vengan de las Islas Malvinas no pueden recalar en sus puertos y por otro lado lo mismo respecto de quienes vayan a realizar actividades petroleras, indudablemente a ellos los complica, pero es propio de la naturaleza de la usurpación de nuestras Islas Malvinas, Georgia y San Luis. Ellos necesitan precisamente lo que nosotros tenemos, que es la vecindad geográfica. Indudablemente les cuesta mucho traer cosas de 8.000 millas. Nosotros no estamos haciendo nada más que requiriendo la solidaridad y teniendo la solidaridad de países hermanos. Sin lugar a dudas para ellos mantener una fortaleza militar como la que han establecido en Malvinas, les procura gastos. Bueno, si quieren ahorrar gastos que hagan lo que corresponde, se sienten en una mesa y nos entreguen la jurisdicción de nuestras Islas Malvinas, Georgia y San Luis. No van a tener gastos, los isleños van a poder vivir tranquilos, no van a tener ninguna necesidad de venir a poner recursos para un lugar que está muy distante de lo que es Gran Bretaña y por cierto, donde no tienen nada que hacer. Gracias.